Esta sesión platicándoles muy brevemente de nuestra empresa. Nuestra empresa es una empresa con más de 10 años de trayectoria en capacitación en línea. Si nos visitan en nuestra página web, pueden encontrar el catálogo de cursos que estamos haciendo para la industria de alimentos y para la industria de servicios alimentarios. Tenemos cursos que son en línea, en modalidad grabada. Así que se pueden iniciar en cualquier momento y se pueden tomar en el horario y en los días de preferencia. Ahí pueden entrar a nuestra página. Tenemos ahí el catálogo de cursos, información para la industria, descargables, newsletters que están muy interesantes, que mes con mes trabajamos en publicar con información muy útil. Entonces, si les interesa recibir estos newsletters, infografías, desde nuestra página web se pueden inscribir y los estarán recibiendo maestras. Muy bien, pues, para dar inicio, quiero platicarles que este año, a través de estas pláticas de este evento, nuestro objetivo principal es contribuir con la industria de alimentos, con la industria de servicios alimentarios, con los responsables de la inocuidad, de las empresas, docentes, estudiantes, a fortalecer la cultura de inocuidad. Si bien el tema de cultura de inocuidad es un tema, el tema de inocuidad en general es un tema de ciencia, pues, cuando se lleva a cabo la implementación de los sistemas de inocuidad en las organizaciones, se requiere que las personas que están involucradas, además de todos los conocimientos, tengan habilidades y desarrollen competencias. Una persona competente es una persona que sabe afrontar situaciones, que sabe resolver problemas, sabe compartir conocimientos, trabajar en equipo, entre otras muchas habilidades. Así que, en esta edición, las pláticas están impartidas por expositores que son expertos en este tema, y para todos los que están buscando desarrollar esas competencias, pues, entonces, bienvenidos a Aprender. Los especialistas que van a estar en estas pláticas van a compartir su experiencia, y van a crear para todos, y todos juntos vamos a crear este espacio de reflexión, este espacio de aprendizaje, y pues, esperamos que se lleven muchas ideas nuevas, muchos conocimientos para poder enfrentar todos sus retos. Vamos a iniciar esta primera plática presentando a nuestra expositora. Ella es Rosa María Sánchez Cantú. Rosa María es experta en capacitar líderes de empresas en el desarrollo de habilidades credenciales, relaciones interpersonales, ventajas competitivas, elaborar planes estratégicos. Bueno, si me pongo a hablar de su experiencia, no termino ahorita, pero ella es consultora y ha sido consultora de grandes empresas en muchos países. Y está aquí hoy para hablarnos de desarrollo de líderes y cultura en las organizaciones. Así que, Rosa María, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Rosa María, por favor, está apagado. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Estoy saliendo del COVID, entonces tengo un poquito quebrada la voz. Por esta razón, no solo les hice la presentación que ahorita van a ver, sino les creé un documento de 20 páginas, donde viene todo desarrollado por si acaso se me quebrara la voz y no pudieran ustedes escucharme. Y además, porque las cosas que les quiero dar no las pueden retener, porque es demasiada información. En cambio, si se los doy como documento, entonces pueden reflexionarlo después. Y creo, espero que mi contribución sea un granito en su viaje de convertirse en líderes. Yo he tenido, pues, muchos años de experiencia en desarrollo de líderes. Y así como decía su compañera Isa, he estado trabajando internacionalmente con líderes de empresas multinacionales, pero también tengo, he trabajado en empresas medianas y en empresas pequeñas y en proyectos emprendedores. Tengo 20 años trabajando con una asociación de mujeres empresarias y ejecutivas, donde mi principal contribución es crear líderes. Entonces, si gustan, vamos viendo. Y quisiera dejar espacio para compartir y para conversar con ustedes. Entonces, les voy a dar una visión panorámica de lo que contiene el documento que les voy a compartir. Y ustedes ya luego podrán meterse con más detalle. Y les voy a explicar cómo irlo leyendo. Y luego nos ponemos a platicar del tema del liderazgo que ustedes quieran, si les parece. Voy a poner la presentación. Y me dicen ustedes, déjenme ponerla en grande. Correcto, Rosemarita. ¿La ven bien? Sí, muy bien. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, el tema, como decía su compañera, es el desarrollo de líderes. O sea, ¿cómo van a desarrollar los líderes? Y en qué cultura organizacional se desarrollan los líderes. Para ello, los temas que quisiera compartir o dialogar con ustedes son los siguientes. Entonces, ¿qué es el liderazgo? Porque luego tenemos un poquito de confusión entre, a ver, ¿qué? Yo soy gerente o yo soy líder o qué significa eso, ¿no? Entonces, como para enfocarnos en qué queremos hablar en esta ocasión. Y luego, como somos líderes, yo nunca he creído que hay líderes en el vacío, sino en contextos, no solo culturales, internos en la empresa, sino externos. Y ahorita estamos viviendo unos momentos sumamente retadores, interesantes, difíciles, difíciles, y es muy importante que entendamos un poquito del entorno en que los líderes ahorita, en el 2023, están necesitando dirigir sus empresas. Y luego, cambios en la forma de trabajar a partir de la pandemia, porque pues ustedes, como todos nosotros, nos hemos dado cuenta que muchos de esos cambios llegaron para quedarse. Entonces, ¿cuáles son esos y cómo nos están afectando en nuestro liderazgo? Y luego quiero hablarles de la coexistencia, como si todo lo anterior no fueran condiciones interesantes y complejas que estamos viviendo hoy en día en las empresas. Estamos coexistiendo cuatro diferentes generaciones en el ambiente de trabajo, donde los líderes necesitamos inspirar y motivar y dirigir a estos cuatro grupos diferentes. ¿Y por qué ahorita es importante esto y no antes? Porque antes la vida cambiaba muy lentamente. En la época de mi abuelo, pues prácticamente no pasaba casi nada. En la época de mi padre, pues los cambios fueron sucediendo, pero no eran tan acelerados como ahora. Luego llegó mi época y yo me impresiono en todo lo que me ha tocado vivir y tener que cambiar. Pero hoy en día, nunca antes en la historia de la humanidad, habíamos tenido que, uno, por un lado, vivir tantos años los seres humanos y segundo, hacer tantos cambios. Entonces, cuando toman en cuenta que nuestra vida se va prolongando y que los cambios se van acelerando, pues quiere decir que estamos generaciones diferentes coexistiendo. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para liderar inspirándolos y motivando y dirigiendo a cuatro generaciones? Y luego, como si esto fuera poco, hay diferentes estilos de liderazgo. Cada uno de nosotros necesitamos encontrar nuestro propio estilo. Y de hecho ya lo tenemos. No necesariamente es óptimo para todas las situaciones, pero podemos ir aprendiendo diferentes estilos y según la situación nos vamos adecuando. Y luego aterrizar con la pregunta primero, bueno, si todo esto es como estamos actualmente, pues ¿cómo podemos desarrollar el liderazgo en las personas si nosotros estamos en una posición de jefes y tenemos colaboradores bajo nuestra responsabilidad y queremos nosotros desarrollarlos? Entonces, ¿cómo le hacemos para que sean líderes en su propia posición? Al mismo tiempo, ¿cómo podemos desarrollar nuestro propio liderazgo? Porque tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir aprendiendo. Entonces, en cuanto a liderazgo, hay muchas cosas que aprender. Yo me estoy enfocando exclusivamente en liderazgo porque es lo que me invitaron a compartir con ustedes esta tarde. Y finalmente, ¿cómo influye la cultura de la organización en este desarrollo de líderes? ¿Les parece? Muy bien, entonces empecemos. ¿Qué es el liderazgo? Bueno, con frecuencia el liderazgo y la gerencia se entienden de manera indistinta. No creer que alguien es un gerente y es un líder. Pero realmente son dos cosas diferentes. Un líder cumple un rol. Hagan de cuenta que son como maestros o entrenadores o incluso como una guía espiritual. Podría yo decir, tiene más parecido a eso. Porque es responsable de mantener la energía en el equipo. Fíjense que ha habido tanta investigación donde una y otra vez se confirma que si hay un ambiente de trabajo, de desmotivación, de falta de interés y de falta de energía es que hay un problema de liderazgo. Entonces, si ustedes piensen, ¿cómo está mi organización? Y cómo está en términos de esta energía, pues así está su liderazgo. Porque el líder necesita ayudar a que esté la gente continuamente inspirada. Necesita ayudarles a desarrollarse y asegurar que todos avancen en la misma dirección. Y al mismo tiempo, un líder debe ser un pilar de fortaleza y estabilidad en medio del cambio. Y bueno, no es cosa fácil ser un líder. Pero es muy impresionante cuando hemos tenido la oportunidad de vivir con un líder y de aprender de un líder. En cambio, los gerentes tienen un rol operativo en la empresa. Son muy importantes, pero es diferente de ser líder. Lo que tienen que hacer es mantener los proyectos bajo control con su propio estilo de gestión y cumplen una función y establecen, evaluar prioridades, toman decisiones, ¿sobre qué? Pues sobre contrataciones, sobre despidos, sobre compensaciones, etcétera. Ahora un líder se puede encontrar en cualquier rol de la empresa. No son los puestos de mayor jerarquía donde están los mejores líderes y ustedes lo saben. El hecho de que tengas una mayor jerarquía no necesariamente quiere decir que eres mejor líder. Hay muchas condiciones por las cuales uno llega a tener una jerarquía alta en la organización. Además, el líder puede manifestarse en diferentes situaciones y contextos, tanto en el ámbito personal como profesional. Por ejemplo, pues un líder puede ser alguien que guía y motiva a su equipo de trabajo hacia el éxito, pero también puede inspirar a sus amigos y familiares a perseguir sus sueños y no tiene que estar en la organización. Si ustedes tienen, pensando y recuerdan, ¿qué persona me ha motivado a mí a crecer, a atreverme a hacer cosas, a atreverme a soñar? Esa persona ha sido un líder para ustedes. En resumen, el liderazgo se trata de la habilidad de influir, de guiar, de motivar a otros hacia un objetivo común. Ahora, este liderazgo estamos viviendo en un entorno actualmente. Entonces, que es sumamente difícil y en algunas situaciones hay empresas que están sufriendo mucho, pero hay algunas pocas que le están sacando mucho provecho a la situación y están creciendo mucho. Entonces, no es solo situaciones negativas. Entonces, dices, oye, ¿cómo puedo aprovechar esto? Entonces, estas condiciones son estas siete que quiero yo en particular enfocar. El primero, pues como hemos hablado y oído, pues hay muchos problemas de inflación y de recesión económica al mismo tiempo. La directora del Fondo Monetario Internacional, que se llama Cristalina Gorgivea, informó que la organización del Fondo Monetario Internacional había rebajado su pronóstico de crecimiento en dos mil veintitrés. Lo habían estimado a dos punto nueve por ciento, pero ahora lo están rebajando. Y el Fondo Monetario Internacional también ha hablado de riesgos crecientes de inestabilidad financiera y recesión que todos lo hemos visto. Entonces, ¿qué tiene que hacer una empresa para esta condición de inflación? Pues tiene que establecer visibilidad de sus gastos. Ya no puede decir puedo gastar sin tener control por centro de costos y por unas unidades comerciales. Y también tiene que enfocarse en la reducción de gastos de desgraciadamente. El dos es la seguridad en la cadena de suministro. Pues todos hemos visto que ha habido riesgos en el desabasto de materiales que se requieren para la producción. Primero debido por el COVID, luego se empeoró por la guerra en Europa y pues hay una serie de sucesos inesperados que han incrementado este riesgo. Y muchas compañías se están viendo forzadas nuevamente en trabajar localmente o más cercanamente. Mientras que muchas décadas anteriores estaban orientadas a la globalización y de esta forma están pensando en contrarrestar los impactos que surgen por los desabastos. A México en cierta forma le ha beneficiado porque como estamos de vecinos de los Estados Unidos y es el mayor mercado mundial pues hay gente que ya no quiere estar del otro lado del mundo de los Estados Unidos y se está queriendo venir a México a poner sus empresas. La tercera cosa es la guerra por el talento que sigue y se va a seguir incrementando y esto tiene mucho que ver con el liderazgo esta condición porque se está presentando una problemática en todas las empresas en todas las industrias que hay una gran brecha en nivel de entrenamiento de habilidades vitales para el futuro entre lo que la gente actualmente tiene y lo que necesita y todo mundo necesitamos volvernos a capacitar y no es fácil para las organizaciones hacer que toda la población toda la fuerza laboral necesite prepararse para esta cuarta revolución de la información en esta revolución industrial que ahora nos toca vivir es que apenas estamos empezando a ver el impacto pero lo vamos a ver incremental rapidísimamente por otro lado la pandemia que hizo que mucha gente le gustara quedarse a trabajar en su casa y trabajar a distancia y entonces empezó a reevaluar sus trabajos y cómo está con el burnout que se llama que estás agotado todo el tiempo y dices oye yo ya no quiero trabajar así y en eeuu ha habido una renuncias masivas por todos lados entonces ahorita hay un problema a nivel mundial para atraer talento y el talento ya lo estamos atrayendo de cualquier parte del mundo porque como ya muchos podemos trabajar virtualmente pues no importa donde estemos entonces esto es un problema de liderazgo porque los empleadores deben ofrecer un entorno de trabajo apropiado para el nuevo mundo laboral y tienen que haber flexibilidad laboral y un liderazgo auténtico y una diversidad y muchas cosas que vamos a hablar de esto entonces es muy importante y por eso estamos hablando de este liderazgo por estas condiciones la siguiente cosa es la digitalización acelerada y bueno muchos de ustedes ya empezaron a oír de la inteligencia artificial y del chat gpt y de ves cómo hacen las cosas y dicen oye pero es que ahora ya podemos hacer con una maquinita le hacemos una pregunta y ya no necesitamos de los expertos ya somos expertos con esta maquinita nosotros mismos entonces para todas las personas que trabajamos en el mundo del conocimiento que somos todas en las organizaciones no es que se vaya a acabar el trabajo va a cambiar radicalmente el trabajo entonces pues vamos a tener que adaptarnos y en todas las empresas vamos a sentir que somos empresas de desarrollos tecnológicos entonces cada negocio debe sentirse que es un negocio de tecnología hoy en día y cómo le vamos a hacer esto para que nuestra gente se adapte rápidamente a esto eso es otro problema de liderazgo por último pues las penúltimo el sustentabilidad pues y ustedes en esto de de inocuidad claro que ustedes tienen mucha más conciencia pero a nivel global con el problema del calentamiento global y con muchos problemas la pandemia entre otras cosas se han dado pues se ve que el problema de sustentabilidad se ha vuelto un desafío empresarial muy grande porque muchos clientes ya se empiezan a preguntar si la empresa es sustentable y muchos empleados quieren trabajar en empresas sustentables entonces los clientes quieren transparencia de las prácticas de sostenibilidad y quieren productos más ecológicos entonces pues las empresas que tienen que hacer ver la imagen completa de sus prácticas comerciales y tienen que auditarlas de manera completa de toda su cadena de suministro y tienen que considerar cambiar la utilización de energías renovables pasar a envases más sostenibles permitir que las personas trabajen de forma remota cuando sea apropiado para ayudar a reducir las emisiones y volverse más sostenibles puede satisfacer las necesidades no sólo de los consumidores sino también ayudar a detectar eficiencias y ahorros que pueden tener un efecto positivo en los resultados y por último las expectativas de los clientes aumentan en Forbes la revista Forbes salió un artículo donde dice que los clientes ahora están exigiendo experiencias de cliente que sean más inmersivas en el mundo real así como en el metaverso en el mundo digital los clientes al ingresar a una tienda física ya no sólo buscan comprar productos quieren experiencias memorables en la tienda si su empresa tiene tiendas físicas pues consideren agregar experiencias más inmersivas por ejemplo los minoristas en línea deberían considerar agregar experiencias de realidad extendida como vestidores virtuales que permitan a los clientes probarse ropa o accesorios y maquillaje sin salir de sus hogares independientemente de cómo interactúen los consumidores ya sea en línea fuera de línea o una combinación de ambos todos nosotros debemos preguntarnos cómo podemos agregar aún más valor para nuestros clientes al convertir esta interacción en una experiencia y no sólo esto que ha pasado en la forma en los cambios en la forma de trabajar a partir de la pandemia pues por un lado es la virtualidad que tanto los empresarios como los clientes como los empleados se dieron cuenta de que es posible realidad una gran cantidad de trabajo de manera virtual sin afectar la efectividad logrando múltiples beneficios para todos por otro lado nos dimos cuenta que necesitamos hacer condiciones de trabajo híbridas esto qué quiere decir pues la gente requiere interacción física y cercanía real necesitamos estar cerca unos de los otros no podemos estar siempre viéndonos a través de la pantalla y entonces esto implica un cierto nivel de presencia que hemos llevado a trabajar y desarrollar modelos de trabajo híbridos pero eso tiene impactos legales impactos de procedimientos impactos de tecnología e impactos operativos que todas las empresas pues tienen que ir cambiando y adaptándose y aprendiendo luego por otro lado pues la tecnología antes era para el área de tecnología de TI de las de las organizaciones pero ya ahora es un aliado fundamental para facilitar la operación desde la virtualidad a todos los trabajadores y en todos los mercados y además pues esto nos hemos dado cuenta que podemos expandir los mercados atendidos si lo hacemos si usamos la tecnología que podemos incrementar nuestras ventas y que podemos tener impactos positivos en costos de operación pero esto ha traído y las empresas todavía no están muy conscientes de eso un problema de ciberseguridad entonces pues tanta exposición en plataformas tecnológicas pues se ha incrementado mucho y se va a seguir incrementando lo que se le llama el ciber delito y esto obliga a las empresas a fortalecer los mecanismos de detección y defensa frente a las protecciones vulnerables de sus plataformas tecnológicas y por último han cambiado los modelos de negocio la forma de hacer negocios entonces ya las empresas se dan cuenta que hay otras formas de gestionar sus negocios y se han venido abriendo a la innovación y cambiando sus estrategias de negocio entonces bueno con esto fíjense este es el contexto en el que tenemos que ser líderes nosotros para realmente mantener inspirados motivados y dirigidos a a la gente y comprometidos entonces hemos visto a qué gente es la que tenemos que comprometer y quiero hablarles de esta coexistencia que les había dicho de diferentes generaciones en el ambiente de trabajo los baby boomers la generación X la generación millennials y la generación Z los baby boomers yo soy la colita de los baby boomers este bueno los baby boomers se considera que son desde 1950 y a 1970 estos periodos tómenlos un poquito como pues aproximaciones porque diferentes fuentes de información te dan aproximaciones por ejemplo yo les estoy diciendo a partir de 1950 y otros dicen a partir de 1946 y 1970 el hecho es que los baby boomers ahora tenemos entre 73 años los más viejos y 53 años los más jóvenes de esta generación por lo tanto muchos ya están jubilados y muchos otros están en los últimos 10 15 años de contribución laboral antes de jubilarse y las características de estos de estas personas y ustedes pueden ser mucho más jóvenes y ser jefes y por lo tanto tienen que ser líderes de gente mayor y es un reto y aquí les escribí en el documento cuáles son esas características de los baby boomers por ejemplo porque estos es muy interesante estos baby boomers porque este periodo fue posterior a la segunda guerra mundial y la reconstrucción económica se hizo en muchas partes de occidente entonces esta generación se caracteriza por haber crecido en un periodo de relativa prosperidad económica y un aumento en la disponibilidad de oportunidades educativas y laborales entonces la gente de esta edad tuvimos oportunidades que ahorita están siendo muy diferentes y difíciles para los jóvenes de hoy antes había trabajo donde quiera bueno y entonces qué características hicieron pues que estos baby boomers son ambiciosos y trabajan duro respetan la autoridad porque en esa en este tiempo pues crecieron en una época donde se valoraba mucho la disciplina y el orden social y tienen mucha fidelidad a las empresas porque uno entraba a trabajar una empresa pensando que se iba a jubilar en ella entonces la permanencia en una sola empresa durante largos periodos de tiempo pues existe en la mentalidad lo que quiero es que entiendan cuál es la mentalidad y no critiquen sino que digan somos diferentes porque nos tocaron condiciones diferentes para vivir ahora yo quiero ser líder de un baby boomer ¿cómo le tengo que hacer? muchos baby boomers tienen valores tradicionales de tener muchos hijos valoran la familia y muchos valoran la religión y hay y hay una ética de trabajo y de ahorro entonces realmente piensan en ahorrar a largo plazo y viven con menos de lo que ganan y realmente pues trabajar duro es un valor y con respecto a la tecnología pues muchos baby boomers le temen pero algunos si se meten y tienen muchas ganas de aprender de ella ahora si ustedes son líderes de los baby boomers ¿qué tienen que hacer? y si son jóvenes ustedes que pertenecen a alguna de las otras generaciones pues miren muéstrenles respeto porque ellos aprendieron la cultura de respeto y autoridad y es muy difícil desaprender eso entonces si ustedes quieren lograr la contribución porque eso es lo que quiere un líder ¿cómo le hago para lograr el talento de esta persona realmente contribuya a los objetivos que tenemos en la organización y van a tener que ser maleables si ustedes y hacer diferentes cosas según la gente que tengan bueno los baby boomers muéstrenles respeto y autoridad y entonces denles una sensación de seguridad comuníquense claramente con ellos porque realmente ellos necesitan una comunicación clara y directa sean pacientes porque a diferencia de otras generaciones pues tenemos los baby boomers más dificultad para adaptarnos a los cambios porque no había tanta velocidad de cambios en ese momento entonces necesitamos ser pacientes con los baby boomers brindarles apoyo y recursos para que hagan la transición tenemos que ser honestos y auténticos porque no le gustan a ellos no ser honestos ni auténticos y reconocer sus contribuciones porque le han entregado su vida al trabajo entonces su identidad y su sentido de valor en gran medida viene de el reconocimiento que reciben en el trabajo por sus contribuciones y hay que fomentar un ambiente colaborativo con ellos no que los jóvenes anden por un lado y dejen a los más viejos por otro porque tienen mucha sabiduría y experiencia en cosas que se pueden beneficiar todos en la organización aquí les voy a poner no voy a leérselas todas pero les digo ahorita unas preguntas que deben hacerle a la persona de la generación baby boomers si ustedes son sus jefes les conviene preguntarles para que ustedes sepan desde la perspectiva de ellos qué quiere decir ser un buen líder para ellos por ejemplo qué habilidades o experiencias valoras más en un líder qué tipo de comunicación prefieres y cómo te gusta recibir información y retroalimentación cómo te gusta ser reconocido por tu trabajo y tus logros qué esperas en un ambiente de trabajo y cómo se puede mejorar la colaboración entre los miembros del equipo qué aspectos de tu trabajo te motivan y cómo podemos fomentar esa motivación cuáles son los desafíos que enfrentas en el trabajo y cómo podemos trabajar juntos para superarlos cómo te adaptas al cambio y qué podemos hacer para ayudarte a adaptarte a los cambios en el trabajo cómo te gustaría contribuir al equipo y qué proyectos o iniciativas te gustaría liderar qué habilidades te gustaría mejorar y cómo podemos ayudarte en ese desarrollo cómo podemos mejorar la relación entre el liderazgo y el equipo y cómo podemos trabajar juntos para alcanzar nuestros objetivos si se dan cuenta estas preguntas las hice estando alineadas a las características de la generación en este caso baby boomers y también a lo que tú debes hacer como líder para verdaderamente conseguir el compromiso de los baby boomers hice modificaciones que ya no voy a leerlas porque las van a tener ustedes para cada una de las generaciones brevemente les voy a decir la generación X que es la que sigue ellos nacieron entre los años 1970 y 1982 lo que significa que ahorita están entre los 54 y los 41 años como les digo las fechas exactas de las generaciones pueden variar y también las características cuando estamos clasificando son generalidades y tómenlo así esto no quita que ustedes y por eso les estoy haciendo estas preguntas porque lo más importante de todo es que ustedes dialoguen con su gente si quieren ser buenos líderes lo más importante es el escucharlos y la mayoría de los líderes dice que líderes nos pasamos más tiempo hablando que escuchando y aquí les estoy haciendo estas preguntas porque lo que quiero es que los escuchen y los descubran como personas como individuos aunque estas generalidades pues pueden tómenlas como generalidades por ejemplo esta generación X y ustedes digan a ver dónde estoy yo si están entre los 54 y 41 años pues son generación X y van a decir no yo no yo no me parezco estas características perfecto son generalizaciones pero por ejemplo esta generación es más independiente y por qué ha aprendido a ser independiente y a valerse por sí mismas pues porque muchos de ellos crecieron en hogares con padres ocupados y ausentes por ejemplo los baby boomers tuvieron tuvimos nuestra mamá que era ama de casa y estaba siempre en la casa y nos iba a recoger a la escuela y nos ayudaba a hacer las tareas y el papá salía a trabajar pero ya los gente de la generación X los dos papás empezaron a trabajar y entonces ya tuvieron mucho tiempo de estar solos los hijos y se hicieron independientes y aprendieron a valerse por sí mismos dense cuenta como la forma como somos es consecuencia de como nos fue moldeando todo nuestro medio también esta generación X es muy pragmática y realista porque han aprendido a adaptarse a situaciones difíciles y a resolver problemas de manera efectiva son individualistas porque valoran su individualismo y su libertad personal y en muchas veces se enfocan sus propias metas y objetivos más que estar interesados en el trabajo en equipo que la generación de baby boomers y a veces si tú eres un baby boomer te puedes desesperar con ellos lo que quiero es que no se desesperen que acepten que así son y que ustedes aprendan en lugar de querer cambiar a la gente cámbiense ustedes como líderes para que aprendan cómo manejarlos la generación X le gusta equilibrar el trabajo y la vida personal le gusta la tecnología porque en su tiempo si experimentaron una gran cantidad de avances tecnológicos aunque no son nativos digitales como los millennials y mucho más la generación Z estos adoptaron la tecnología y lo fueron dominando son bastante escépticos y desconfiados así es que no se la creen no porque seas la autoridad van a confiar en ti no y van a creer en ti no tú con tus acciones vas a tener que demostrarles que es verdad porque han vivido en una época de escándalos y desilusiones y pueden tener menos confianza en las instituciones y el gobierno que la generación de baby boomers son respetuosos del trabajo tienen una ética de trabajo sólida y se dedican al trabajo muchas veces han trabajado muy duro y han sacrificado para lograr metas profesionales y entonces bueno aquí les digo cómo ser líder de esta generación y también les digo qué tipo de preguntas hacerles no me voy a meter a eso les digo porque no acabamos luego venimos con la generación millennials estos son de 1982 a 1996 lo que significa que tienen entre 42 y 27 años hay más de ustedes quizá dentro de esta generación y las características de los millennials ellos ya son nativos digitales son la primera generación que creció en un mundo donde la tecnología digital y las redes sociales estaban ampliamente disponibles y como resultado o consecuencia son altamente adeptos a esta tecnología y están muy involucrados en línea son multitasking están acostumbrados a hacer varias cosas a la vez y eso puede desesperar a los baby boomers que no somos multitasking pero los los de generación millennial si lo son y ellos pueden estar trabajando en una tarea y por otro lado están chateando en línea o pueden estar escuchando música y esto en ciertas cosas los hace más eficiente pero también se hace que se distraigan fácilmente son conscientes socialmente a menudo están preocupados por los problemas sociales y ambientales y pueden ser más propensos a apoyar causas sociales y políticas y esto puede hacerlos más activistas y comprometidos con el cambio social entonces fíjense el impacto que tiene un perfil así en una empresa que no está comprometida con el ambiente que explota socialmente y eso pues simplemente son culturas diferentes que ese talento que la empresa necesita si lo ustedes como líderes no saben manejarlo se va a ir a buscar un lugar donde pueda progresar y va a ir esta empresa quedándose sin el talento necesario y muriendo también los milenios son ambiciosos desean flexibilidad y por eso que les des horarios flexibles que les des oportunidad de trabajar en forma remota que tengan un equilibrio entre el trabajo y la vida personal es muy importante y son ambiciosos y quieren progresar rápidamente los baby boomers teníamos que esperarnos muchos años para que nos dieran una promoción ya los milenials no no tienen ese tiempo y valoran mucho la educación continua y el desarrollo profesional valoran también la diversidad y la inclusión entonces esperan que sus empleadores sean conscientes de estos temas y pueden ser más propensos a buscar trabajos que les permitan trabajar con personas de diferentes orígenes culturales y étnicos y prefieren la retroalimentación continua los milenials prefieren la retroalimentación en su trabajo y pueden estar abiertos a cambios y críticas constructivas y valoran la colaboración y la retroalimentación en equipo luego ustedes van a ver cómo van a ser líderes de estos milenials y qué preguntas tienen que hacerle para conocerlos mejor y finalmente la generación Z estos son entre 1997 y 2010 ya no les puse más porque ellos todavía estoy segura que ustedes no tienen contratados porque son menores de edad y es ilegal contratar menores de edad entonces esos no los puse pero incluso esta generación Z empieza entre los 26 años y los 13 años pero ustedes ya tienen personas mayores de 18 años entonces si tienen gente generación Z y bueno pues estos ya características de ellos es que ya crecieron con la tecnología avanzada y tienen habilidades digitales y una comprensión tecnológica avanzada entonces respétenles eso a estos jóvenes hay que aprenderles porque son expertos en usar smartphones computadoras redes sociales y otras herramientas digitales inteligencia artificial progresivamente van a hacer ellos si ya pueden hacer multitareas y manejar diversas plataformas digitales al mismo tiempo tienen conciencia social y están comprometidos les preocupa el cambio climático la igualdad de género y la justicia social diversidad es muy diversa valoran mucho la inclusión y aceptan las diferencias culturales y étnicas y de género y de orientación sexual la independencia valoran la independencia y la autonomía y esperan tener control sobre su vida personal y profesional las experiencias significativas son muy importantes y la personalización de su vida incluyo en la elección de una carrera incluso por eso han cambiado los programas académicos que ya estudian esta carrera ya no es así ya son módulos y tú ya vas haciendo una carrera a tu estilo personal lo vas personalizando porque eso es lo que están requiriendo estas generaciones y el estilo de vida que te permita cumplir tus objetivos personales y profesionales si no pueden conseguir cumplir sus objetivos personales y profesionales no van a trabajar contigo y vas a perder ese talento ellos ya están acostumbrados a aprender en línea y a través de medios digitales entonces ellos aprenden de manera autodirigida y acceden a una variedad de recursos educativos por lo tanto eso es lo que tienes que ofrecerles en la empresa ya no es tanto de que a ver que yo te voy a capacitar a ti no ellos se capacitan nomás ponle las condiciones comunicación instantánea todo es instantáneo esta gente si te escriben el whatsapp cree que debes estar pegado al whatsapp y si le tienes que contestar inmediatamente la generación mía no todavía decimos bueno voy a revisar el whatsapp cada tanto tiempo y ya les contestaré cuando tenga tiempo no no aquí ellos quieren ya rápido contéstame ya esperan una respuesta rápida y comunicación directa y estos tienen una tendencia hacia el emprendimiento y la creación de empresas ya no quieren ser empleados quieren ser sus propios jefes o tener un impacto positivo en el mundo a través de su trabajo entonces tú como líder de ellos tienes que reconocer eso y aprovechar esa energía y son flexibles valoran mucho la flexibilidad en el trabajo y trabajar desde cualquier lugar en cualquier momento siempre y cuando se cumplan los objetivos bueno me falta ya es la una nada más les puedo decir una cosa no voy a entrar estos estilos de liderazgo pero se los puse aquí les quiero decir que cada gente tenemos diferentes estilos de liderazgo y entonces yo nada más y hay muchas teorías tomé tres teorías las teorías las más típicas de liderazgo de Kurt Levin que es el fundador de la psicología social el de liderazgo emocional que es Daniel Goldman con sus otros dos compañeros y la teoría de liderazgo de Bernard Bass y James McGregor y entre todos la teoría de liderazgo de Kurt Levin nos habla de tres estilos de liderazgo que ya los han de haber oído alguna vez ustedes el autocrático el democrático y el laissez-faire que es el delegador y luego la de Daniel Goleman es que el liderazgo emocional está hablando de seis estilos algunos de estos son parecidos a los de Kurt Levin y entonces dice según la situación tú tienes que usar diferentes de estos estilos el visionario el coach o entrenador el afiliativo el democrático el que marca el paso y el dominante y la teoría de de Bernard Bass dice ofrece dos estilos de liderazgo que son opuestos el transformacional y el transaccional en el documento yo les escribí cuá si juntan todos estos son once estilos de liderazgo aquí que me interesa que hagan ustedes que los vayan leyendo y vayan diciendo cuál es mi estilo natural porque todos tenemos tendencias que ya hemos ido aprendiendo naturales y que entonces vayan viendo pues que aquí les estoy poniendo cómo se se ve un estilo así cuáles son las ventajas de un estilo así y cuáles son las desventajas porque cada estilo no hay perfecto sino en cada momento debes utilizar el que se adecue mejor y todos los estilos tienen ventajas y desventajas lo importante que quiero decirles aquí es que si bien tenemos un estilo de liderazgo personal bueno hay estilos que podemos ir cambiando y adquiriendo porque podemos aprender y los líderes que vamos a hacer en el futuro son diferentes de lo que somos ahora entonces les presento estos 11 estilos donde cada uno van a ver ventajas y desventajas que no importa que se los hable ahorita porque de todos modos se les olvidaría entonces mejor que lo tengan por escrito y luego esto último si me permiten cinco minutos más puedo cinco minutos más Isa sí claro adelante ok este para nada más decirles porque les como como resumen ya les hablé de todo esto ahora fíjense cómo puedo desarrollar a las personas y bueno yo les propongo estas seis cosas con educación y capacitación o sea si sirve si sirve leer si sirve escuchar expertos si sirve aprender para para ponernos a verlo podernos ver a nosotros mismos y reflexionar y ver cómo pudiéramos ser mejor entonces educa a tu gente capacítala en liderazgo observar y aprender de otros líderes la realidad es muy importante si ustedes han tenido líderes buenos de quien aprender han tenido un regalo que les ha dado una vida gigantesco de hecho les recomiendo que no se busquen un trabajo por cuánto dinero les van a pagar en el primer momento siendo jóvenes búsquense un trabajo donde haya un líder de verdad mente bueno de quien puedan aprender y eso les va a multiplicar con creces luego sus ganancias y luego creen condiciones que les permitan practicar y poner en experimentar estilos de liderazgo analizar con diferentes perfiles de gente de diferentes generaciones bajo diferentes condiciones del medio ambiente y échen a perder no crean que lo van a hacer bien desde el principio si ustedes van a abrir una empresa lo más probable es que ustedes van a ser los líderes de la empresa que después de dos años casi van a tener que correr a la mayoría de la gente que contrataron dos años antes no porque no sirvan la gente sino porque ustedes eran incompetentes como líderes y las echaron a perder y como la empresa es suya pues los que se tienen que ir son los otros pero en realidad quien falló fue el líder o la líder pero no importa porque no hay de otra más que echando a perder aprendemos entonces tenemos que practicar y ustedes si quieren desarrollar a su gente tienen que darles la confianza y tienen que aceptar que se van a equivocar y los equivocaciones bien cuando ustedes les dan retroalimentación es lo mejor para aprender nunca se te olvida y luego pues vayan desarrollando las habilidades de comunicación y escucha obviamente que es una de las habilidades de comunicación para que verdaderamente puedas entender a tu gente y puedas inspirar a tu gente y puedas guiarlos y muy importante necesitas desarrollar las habilidades emocionales porque una persona que es un polvorín y que explota por todo en este momento tan complejo de tanto nivel de exigencia y de cambio que estamos viviendo el líder es la persona que necesita estar en paz sereno para poder manejar toda la incertidumbre que nos da esto eso es lo que tienes que hacer con otros ahora contigo que tienes que hacer primero el proceso de autoconocimiento pues es importante que conozcas y que te digas la verdad y que no te golpees ni te azotes quien eres donde están tus fortalezas y donde están tus debilidades y si tú piensas en tus papás ahí vas a encontrar muchas fortalezas y muchas debilidades cuáles son las fortalezas que tenían tus papás como líderes porque ser padre es ser un líder y donde están sus grandes debilidades porque todos tenemos grandes debilidades y grandes fortalezas y así matas dos pájaros y un tiro por un lado y reconoces y tienes compasión de tus padres porque hicieron lo mejor que pudieron dentro de toda su incompetencia y dentro de toda su fortaleza y tú aprendiste también mucho de eso y te tienes que aceptar a ti mismo para poder cambiar primero necesitamos aceptarlos y luego definir tus objetivos de liderazgo y de aprendizaje sobre el liderazgo vas a tener muchos objetivos pero les digo aquí estamos enfocándonos en eso ¿qué quieres llegar a ser? bueno si tú dices es que yo soy un polvorín y exploto bueno ponte toma ponte rayitas y digas a ver quiero saber cuántas veces exploto el día de hoy y no más hay escribe un palito un dos tres cuatro cinco un dos tres cuatro cinco ah pues hoy exploté veinte veces bueno a ver si mañana exploto diecinueve veces nada más ese es tu objetivo no se pongan objetivos de que de la noche a la mañana van a ser otras personas y van a ser super líderes porque así no funciona la vida pero si váyanse poniendo poquitos objetivos retadores donde una vez que quieras explotar ya no explotes te muerdas la lengua respires profundo y dices y te aplaudes y luego sigue desarrollando tus habilidades de comunicación no tenemos tiempo de hablar de eso y también tu inteligencia emocional que tampoco tenemos tiempo de hablar de eso pero es para un líder es vital y busca oportunidades igual de que le vas a dar oportunidades a tu gente y no te aterres tú dices si me dan la oportunidad tómala aunque sientas mariposas en el estómago y de que no lo vas a hacer tómalo con suerte tienes tú un líder que te va a estar apoyando y siguiendo y si no búscatelo tú en la organización si no es tu jefe directo busca a alguien que te haga mentoreo y que pueda ayudarte y siempre ten la humildad de buscar retroalimentación que te digan cómo te ven y te vas a sorprender porque si te van a decir cosas que tú ya sabes en las que estás fallando pero también te van a decir cosas que tú ni sabías que esos la ven como fortalezas y entonces acéptate y sigue trabajando lo más importante no es llegar a ningún lado porque nunca llegas siempre podemos ser mejores por lo tanto hay que continuar aprendiendo ahora por último cómo influye la cultura de la organización en el desarrollo de líderes pues miren no los valores y las creencias que están escritas en la pared o en los papelitos de la misión y la visión que nadie los sigue no no qué valora realmente la empresa dónde le apuesta a quién le apuesta y cuáles son las creencias que tiene la empresa genuinamente eso es la cultura entonces obsérvenla y si un líder ahorita les va a servir mucho porque dicen mira a ver el líder es un millennial a ver pues una empresa pues va a tener características de líder los valores y creencias de cómo funciona el mundo esos valores y creencias se van a ir convirtiendo en políticas y en prácticas formas de hacer las cosas y reglas del juego eso va a determinar mucho la cultura organizacional porque tú vas a ser como empleado aquello que te reconozcan y que te paguen olvídate de hacer lo que dice por escrito no lo que te reconozcan y te paguen esa es la verdadera realidad por eso los líderes tienen que ser muy congruentes y tener mucha conciencia de cuáles son sus verdaderos valores y sus creencias porque la gente no es tonta y la gente va a seguir y luego esos 11 estilos de liderazgo también van a determinar la cultura porque si es un estilo muy dominante pues va a ser una cultura de mucho control y de mucho castigo y si va a ser una cultura muy laissez-faire pues va a ser un relajo todos van a ser amigos y eso pero todos se van a estar echando la culpa cuando cuando haya que dar resultados y dónde quedó la bolita pues no sé yo no fui fue TT y luego las oportunidades de desarrollo porque si hay una empresa que no te da muchas oportunidades de desarrollo se va a quedar estancada y esa va a ser parte de su cultura y mucho la retroalimentación que te den tanto para aprender de cosas que puedes hacer mejor como para reconocerte lo que estás haciendo bien yo tenía clientes que eran dueños de empresa que yo cuando le hablé de reconocimiento de su gente me decía pero por qué les tengo que reconocer si para eso les pago pues imaginan el clima organizacional que creaba ese líder pues no tengo mucho más que decirles hay mucho pero bueno lean lo que les puse y con esto me despido no queremos que se acabe la plática Rosania queremos seguir platicando mucho del tema podemos hacer otra sesión de plática otro día cuando ustedes quieran ay muchas gracias nos encantaría claro que sí tengo una pregunta de un participante si nos puedes apoyar con gusto por favor ¿cuál sería la mejor estrategia para que un líder millennial o más joven logre influir y persuadir a un equipo de operadores que son mucho más grandes que ese líder pues allá se las puse ahí y me va ahí está en el material para que ustedes ahí se las puse cómo deben hacerlo por eso me dediqué mucho a hacerles esas 20 paginitas porque sé que les van a servir mucho este pero como ya me pasé no quiero entrar en el camino si ya lo tienen ustedes sí te voy a agradecer Issa si se los puedes hacer claro claro que sí les vamos a hacer llegar el material a todos por correo tenemos muy buenos comentarios muchos felicitándote muchas gracias excelente tu presentación muy interesante que les encantó muy claro muy concreto muchas gracias Rosa María yo nada más quiero ver qué opinas de esto porque normalmente el tema de liderazgo se lleva a gerentes y mandos medios pero muy pocas veces se considera a los operadores que también pues dentro de su área son líderes muchas veces no se considera a a a los operadores en estas capacitaciones y en estos entrenamientos entonces consideras que debería ser para todo el personal de una empresa todos los los mira yo creo que yo he tenido la fortuna de aprender de grandes líderes analfabetos entonces la verdad el liderazgo no tiene que ver ni con el nivel de educación ni con el nivel jerárquico de la organización tiene que ver más con el ser con quien eres entonces de hecho hay gente que son patanes y son directores generales hay líderes también extraordinarios igual a cualquier nivel de la organización entonces primero es empezar a entender porque tú nunca vas a valorar lo que no entiendes entonces si dices no es que el líder es puro bla 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 y es puro guara guara pues no entiendes ahora me encantaría hablarles mucho de liderazgo pues llevo 20 años trabajando en esto entonces para mí fue difícil decir me hicieron ustedes unos requerimientos y traté de integrarme en esos requerimientos pero pero de que por ejemplo lo que hay atrás qué pasa en ese proceso como ser humano para poder ser un buen líder cómo manejas tus miedos porque mucha de la agresividad que tenemos es porque tenemos miedo cómo manejas la pérdida cómo haces tus duelos de que todo el tiempo hay pérdidas y en las empresas ganas y pierdes y eso y cómo lo manejas sin golpear y eso pero son muchas cosas internas cuando estábamos hablando de inteligencia emocional ahí entra todo eso y mucho es ¿qué cosas aprendiste desde niño? porque esas te determinan en una forma importantísima e inconsciente entonces hablar de eso es hablar de liderazgo desde el punto de vista de cómo desarrollas tu madurez emocional y luego el diálogo no es cosa de estar escuchando con los oídos sino es con la cabeza con los oídos con el corazón y cómo cómo verdaderamente te conviertes en un pilar emocional digo ahorita ya con eso les puedo dar cinco sesiones más diferentes porque cada una de estas es un tema ¿no? y seguimos en el tema de liderazgo ahorita ahorita les di por encimita ¿no? definitivamente sí no definitivamente está como para hacer un como todo un ciclo de conferencias de liderazgo podríamos ir haciendo ¿verdad? con mucho gusto muchas gracias gracias Rosa María gracias por compartir esta pequeña plática una pequeña parte de tu experiencia y de tus consejos seguramente para todos van a ser muy útiles y ya están pensando cómo poner en práctica algunos de ellos les vamos a hacer llegar el material con mucho gusto por correo para que lo consulten lo analicen y ustedes lo puedan desmenuzar a su forma y si tienen alguna necesidad quieren hacerme alguna pregunta no les puse ahí este mis datos pero si se los puedes dar para que si quieren alguna pregunta con gusto les ayudo de liderazgo claro que sí sí en el mismo correo les voy a compartir ahí tu tu contacto que se pongan en comunicación contigo pues muchas gracias nos despedimos de esta plática gracias a todos los que existieron en vivo gracias Rosa María por favor esperen un correo porque les vamos a enviar una pequeña evaluación de esta plática para que por favor la respondan es una evaluación muy breve pero pues también nos va a servir a nosotros de retroalimentación muchas gracias muchas gracias Rosa María gracias a todos que tengan muy buen día gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias muchas gracias hasta luego gracias Gracias.